Hola amigos, en este vídeo vamos a hablar de unos moluscos terrestres que no suelen gustar demasiado debido a su aspecto, las babosas. Son animales invertebrados, tienen respiración pulmonar, al igual que los caracoles se mueven por una serie de contracciones ondulatorias que recorren la parte inferior del pie. Tienen un cuerpo alargado, en su cabeza tienen cuatro tentáculos, lo que conocemos coloquialmente como antenas. Los de arriba y más largos son ópticos y sensoriales, estos son donde tienen los ojos. Los de abajo son sensoriales, los utilizan para oler y palpar. Las babosas respiran por una abertura respiratoria llamada neumostoma. Hay una gran variedad de babosas por todo el mundo con diversos tamaños y colores. Dependiendo de la variedad, pueden medir desde un centímetro hasta 18 o incluso más. El cuerpo de la babosa está recubierto por una especie de moco llamado también baba, de ahí su nombre de babosa. Esta baba le sirve para desplazarse mejor y para repeler a algunos depredadores. Otro mecanismo de defensa de la babosa es adoptar la forma de un excremento de animal. De este modo pasará desapercibida. Son gasterópodos. Los gasterópodos están casi siempre protegidos por una concha dorsal. Las babosas son una excepción, aunque hay algunas que tienen pequeñas conchas internas. Poseen una boca con pequeños dientes. Estos dientes los van cambiando a lo largo de su vida. En su lengua poseen una especie de dientes de quitina que utilizan para raspar los alimentos y los líquenes de las piedras. A estos se les da el nombre de rádulas. Normalmente comen brotes frescos de hierba, aunque también se alimentan de hongos, frutas o animales muertos. Suelen vivir en lugares húmedos y sombríos. Salen de noche o en días de lluvia, ya que aunque sean moluscos terrestres, siguen dependiendo de la humedad. Cuando hace calor se esconden debajo de piedras, troncos o cualquier objeto. Son hermafroditas. Esto significa que tienen órganos sexuales masculinos y femeninos. Una vez que dos babosas se han apareado, pondrán de 100 a 500 huevos bajo la tierra. Los huevos tardan en eclosionar tres semanas, pero si las condiciones de humedad no son favorables, pueden tardar hasta tres meses. Suelen poner dos o tres veces al año. La esperanza de vida de las babosas, dependiendo de la especie, puede ser de un año a seis. Los depredadores de las babosas son muchos. Los sapos, tortugas, lagartijas, serpientes, aves y pequeños mamíferos. Incluso algunas hormigas también se alimentan de ellas. Las babosas son muy perseguidas por los agricultores, ya que se pueden convertir en plagas y dañar los cultivos. Otra curiosidad de las babosas es que tienen la sangre de color verde. Pues ya conocemos un poco mejor a las babosas. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Hasta pronto!